Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Dijeron no va a haber clase, dijeron. ¿Qué dijeron? A ver. Dijimos clase libre, hora libre, de verdad. Hora libre. Más o menos, dije, más o menos por ahí. No, no me había percatado, estaba trabajando en el, en cómo se llame, en lo que estábamos haciendo, de la actividad y cuando voy viendo, wow, dije, qué rápido se me acaba. Estaba como a minutos cinco y cuando vine a percatar ya eran las, la, la una y, qué barbaridad, cómo te va a estar yendo el tiempo hoy, ¿verdad? Pero bueno, estamos ya listos. Solamente permítame que estoy compartiendo pantalla que, no sé qué le está pasando, esta cosa que está bien lenta. Muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal su, su día? ¿Cómo van? ¿De trabajo? Algunos están en el trabajo todavía, ¿verdad? Sí, permítanme un momento. Ahorita les comparto mi pantalla. Me confirman ustedes y ven mi presentación. ¿Sí la ven? Sí, se ven. Ok, Mariel, gracias. Gracias. Muy bien, nuevamente, buenas tardes. Disculpen el minuto. Bueno, lo vamos a, se lo voy a recompensar, no se preocupen. Vamos a comenzar entonces, que tiene un gran calor por acá. Un saludo desde San Vicente, de la estación. Un calor tremendo. Vamos con la sesión número siete. Vamos bien encaminados. Y ustedes ya conocen nuestra nota de aprendizaje. Vamos a, bueno, no sé, un saludo al inicio. Vamos a ver lo que es el tema y el objetivo. Vamos a profundizar con el desarrollo de la teoría, que no es mucha, por cierto. Vamos a desarrollar la práctica y la recolimentación. Vamos a compartir y proyectar. Y por último, vamos a hacer el cierre de nuestra clase. El tema de hoy, fíjense bien, es práctico. Así que es el uso de referencias en Excel, ¿sí? Espero que hayan podido hacer el ejercicio de ayer, que está bastante fácil, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos depara el día de hoy. El objetivo de hoy es aplicar el uso de referencias absolutas y relativas en casos prácticos, ¿verdad? Dentro de la aplicación de Excel, mediante el procedimiento correspondiente. Es decir, como les digo, hoy es un poco menos de lo normal de la teoría, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener un poco de teoría por acá. Y, por consiguiente, vamos a desarrollarla y vamos a tener más práctica. ¿Ok? Así que, prepárense por ahí, ¿verdad? Ya es un libro de Excel, ya tiene que estar abierto. Uno, me imagino que hay que tener uno donde practicamos las partes de la demostración y otro donde están colocando las tareas. Espero que así sea para todos. Muy bien. Uso de referencias. Bueno, ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Con el tema de conocer, de cierta manera, lo que eran las referencias y sus tipos. ¿Verdad? Que son dos tipos los que existen de referencias. ¿Quién me menciona cuáles son esos dos tipos? Veamos. Las relativas y las absolutas. Las relativas y las absolutas. Correcto, Mariel. Oscar, ¿verdad? Las referencias relativas y absolutas nos facilitarán, como lo vimos el día de ayer, el trabajo y nos permitirán ahorrar tiempo cuando utilicemos fórmulas y funciones. O sea, hago una fórmula o utilizo una función y no tengo que estar haciendo de forma particular cada una de ellas, solo hago la primera y la demás arrastre, ¿verdad? Entender qué son las referencias relativas y las referencias absolutas que utilizaremos en las fórmulas y funciones suele ser difícil. Al principio, sí, créanme. Al comenzar con esto, inclusive ayer, han de haber pensado que quizás el tema se portaba de otra cosa cuando hablamos de las referencias. Pero ya cuando lo vimos en la práctica, me imagino que se despejaron muchas dudas, o me equivoco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes de lo de ayer? ¿Pensaron que era un tema diferente? ¿Pensaron que era otra cosa la que íbamos a ver? ¿Qué me pueden decir? Díganle. En mi caso, conocí cómo se llamaba lo que se dice. No tenía algo que se estudiaba en las referencias relativas y se hablaban dos tipos relativas a las que se dice. Muy bien, ¿verdad? Entonces, sí, algunos ya habían escuchado los términos, ¿verdad? Espero que se haya cimentado un poco la base de estos dos términos, obviamente, en la práctica. Y eso es lo que vamos a contar también de terminar este día. Muy bien, seguimos. Como les digo, tenemos acá un ejemplo, miren, ¿sí? Tenemos acá un producto, la cantidad, el precio y el producto. Producto, cantidad, precio y cantidad, perdón. Aquí está mal escrito, pero aquí tendría que ser total. Entonces, pan, dos unidades y cada pan vale a unos cincuenta de euros, son tres euros, ¿verdad? Y es una multiplicación. ¿Qué tipo de referencia estamos utilizando aquí, Alfredo, José Alfredo? ¿Hola? Perdón, tenía el micrófono en la casilla de cinco, ¿verdad? Sí. Es una relativa. No, absoluta, perdón. ¿Absoluta? ¿Sí? No, son relativas, porque no llevan signos de dólar, perdón. Las que son absolutas son las que llevan el signo de dólar, ¿ok? Juan, y ahí en el D5 que decía el compañero, ¿qué estamos obteniendo y cómo? ¿Juan? ¿Va a ser absoluta al tener el total de ambas? No, no, no. Me refiero a qué operación se está realizando en la celda del pico, ¿sí? ¿Y cómo lo estamos obteniendo? Está multiplicando. Ok, muy bien. La C por la B, por las columnas. Ah, está multiplicando las columnas B y C para obtener D, ¿verdad? Ok. Muy bien. Esto es para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Al momento de querer quizás como tener un poquito de alcance en esto, nos podemos confundir y es normal. ¿Sí? Pero debemos de comprender para poder montar el uso, para, perdón, aplicar el uso de referencias, debemos de entender qué es lo que queremos hacer en la celda, como destino. En la práctica, estas herramientas son muy útiles y su uso es mucho más sencillo de lo que parece. Permítanme. Muy bien. Preguntas, como ven, la teoría ha sido bastante corta, ¿verdad? Porque realmente solamente es para que empecemos a trabajar, ¿sí? Muy bien. Si gustan, abran un libro de Excel, ¿verdad? Con el que vamos a hacer la demostración, porque la demostración la van a hacer conmigo. Ok. Ok. Y ya tengo prácticamente lo que vamos a trabajar por acá, ¿sí? Muy bien. Fíjense bien que tenemos... Bueno, es un cuadro de notas, es un cuadro de notas para 22 estudiantes. Bueno, 22 también hay que tener acá. Son 30, permítanme. Ah, no, perdón, 30 son. Muy bien. Les voy a compartir el libro, permítanme un momento. A guardarlo. Y se los comparto en el chat. Esta no es la tarea, ojo, ¿sí? Es la clase, ¿sí? De demostración. ¿Ya lo descargaron? Me confirman, por favor. Ok, descarguenlo, ábranlo y me esperan ahí con el archivo descargado y abierto en el estudio. ¿Le vamos a ir haciendo algunas cosas por ahí? Les he dado la base para que no vayan a estar copiando y copiando ahí, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, bien. ¿Dónde lo descargo? Lo he enviado en el chat de Zoom. Ah, ok, ok. Así es. Más fresco. Ok, muy bien. Tenemos 30 estudiantes, ¿verdad? Vamos a agregar aquí la institución, aunque es ficticia, ¿verdad? ¿Verdad? No, 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 no No va a ser falta uno Ahí lo insertan, por favor Gracias Muy bien, entonces vamos a continuar acá con nuestra tablita Tenemos acá, nos hemos inventado una universidad, ¿verdad? La Universidad Salvadoreña Thomas Thompson El decano Luis Mario Barca Elizario Tenemos el nivel universitario, la carrera Ingeniería de Sistemas Informáticos y Análisis de Sistemas Dos sería nuestra materia Ok ¿Me confirman, por favor? Si ya Sí, solo que la letra D está como muy pequeña O al menos yo lo hago así ¿Se alcanza a ver un poco más? Sí, gracias Vaya, voy a ir por parte para que lo puedan ir haciendo ustedes conmigo Me van avisando, por favor Son generalidades, ¿verdad? No es una cuestión ahí netamente de Excel Sino que solamente es la digitación de los parámetros de la tabla de cuadro de notas Ahí, ahorita ya estamos Muy bien ¿Los demás? Leili, Oscar, Carolina Ya listo Ok, gracias Voy a minimizar Para que se logre ver casi toda la tabla Ok Vamos a terminar acá de perfilar los bordes Vamos a poner acá a todos los bordes Bien Ahí está Vamos a hacer lo siguiente Fíjense bien Por acá vamos a tener una tabla de valores Perdón Se habla de Bueno, puede ser valores Puede ser datos No hay ningún problema Ok Vamos a hacer esto un poquito más grande Para que se pueda ver Ok Entonces yo Si ustedes ya notaron Fíjense bien Acá tenemos Cinco actividades Cinco tareas Cinco autovaluaciones Tres exposiciones Y tres pruebas objetivas Aquí vamos a hacer un cambio Pónganme mucha atención En las autovaluaciones Como hay cinco Quiero que pongan Foro En el autovaluación cuatro Foro académico uno Sí Y el siguiente Tiene que estar Foro académico dos Miren Sí Sobre este cambio Le van a hacer ustedes Al En la estructura del Del De la serie de datos Que estamos trabajando Ok Muy bien Me confirman Entonces cuántos tipos de actividades tenemos Veamos Tenemos actividades Tareas Antevaluaciones Foros Exposiciones Y pruebas Objetivas Entonces tenemos Qué tipo de evaluación Fíjense bien Lo que vamos a hacer Acá A la actividad Sí Vamos a Tareas Auto E Foro Expo Y tevo Sí Vamos a agregar una fila por debajo de esto Bien Ok Entonces vamos a ver Una Ya tenemos Seis tipos de actividades Primero Las pruebas objetivas Que son tres Van a valer El diez Diez por ciento Cada uno Y como son tres ¿Cuánto sería ahí? ¿Cómo se llama Sería? Treinta por ciento Correcto Entonces tenemos Un setenta por ciento Para dividirlo Entre todo esto Miren ¿Sí? Si le ponemos Cinco acá ¿Sí ver? Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco Sería Ok Muy bien Entonces Nos hace falta Setenta por ciento Miren ¿Sí? Nos hace falta Setenta por ciento Para llegar ¿Cuántas disposiciones tenemos? Tenemos tres Si le pongo seis por ciento A cada una Y son tres Aquí serían dieciocho Miren ¿Sí? Muy bien Las actividades Son cinco Las tareas Son cinco También Las autovoluciones Son tres Los foros Son dos Y Ah, perdón Esto va Te la pasa Perdón Vale, veamos Vamos a ir Vamos a Veamos que no nos Sobrepase del cien por ciento Acá Si las tareas Las ponemos Un cuatro por ciento Un cuatro por ciento Tenemos un veinte por ciento Más lo que ya llevábamos Llevamos sesenta y ocho Sesenta y ocho Uy ¿Qué pasó aquí? Nos hace falta ¿Cuánto? Un treinta y dos por ciento Las tareas Le ponemos Un tres Por ciento Llegamos Quince Bueno, entonces Vamos a hacer algo Le vamos a cambiar A siete por ciento Las pruebas objetivas Vamos a poner También el cuatro por ciento Acá Y el tres por ciento Cómo llegamos Ok Ahí está, miren Sí La tarea Las tareas Y las actividades Valen Y la autodulación Valen cada uno Cuatro por ciento En los foros Valen tres Las exposiciones Valen siete Y las pruebas objetivas Valen siete Ya estuve estudiando Le podríamos poner Cinco a este Y ocho a este O nueve Ahí está Así lo vamos a dejar Vaya Fíjense bien Esto que está aquí No me le hagan caso ¿Sí? Esto solamente fue Para nivelar Y obtener El porcentaje Que vale Entonces Las actividades Miren ¿Cuánto valen? Valen el veinte Por ciento Miren Las tareas También valen el veinte Por ciento Las autoevaluaciones ¿Cuánto dividimos? Doce por ciento Los foros Valen el seis por ciento Las exposiciones Valen el quince por ciento Y las pruebas objetivas Valen el veintisiete Por ciento ¿Cuánto me tiene que dar Esto en total? Señoras Tiene que darle Un cien por ciento Correcto Aquí está ¿Bien? ¿Sí? Muy bien Vamos a terminar De hacer la pavita Acá Como les digo Para si quiere bien Y borramos esto Porque esto ya no Nos necesitamos Lo que necesitamos Eran dos Era lo que necesitábamos Y tenían todos Estos videos Cuando Les pasaba La droga Dos porcentajes ¿Bien? ¿Sí? Vamos a insertar Una nueva fila Para que quede el espacio Esto Vale Muy bien Entonces No vamos a usar Esta fila Que está aquí arriba Sino que vamos a usar Esto de acá ¿Bien? ¿Ok? Estamos Y luego les explico Lo de los puntos Y la nota final ¿Sí? Acá Vean Primer paso Vamos a multiplicar Aquí En este ¿Cómo se llama? Aquí tenemos que tener Todas las notas ¿Sí? Estamos Entonces La nota final Es la que tiene que tener Todas Las Operaciones Aquí es donde Hay que tener mucho cuidado Porque se nos va a hacer Un poquito ¿Cómo se diría La palabra? No complicada Sino que hay que tener Un poco más de ¿Cómo les diría La palabra? Sí Sería cuidado Mejor dicho Me voy a venir Para acá Miren Fíjense bien Por favor Vamos a abrir El signo igual ¿Ven? Bien Eso lo repetimos Vamos a tomar La actividad Y la vamos a multiplicar Por Este valor Miren Y vamos a hacer Una suma Miren Vean Esto Por Por esto Pero recordemos Que esto Tiene que ir ¿Cómo? Con Te contentas Le dije Con referencia ¿De qué tipo? Es que te contentas Le dije Absoluta Perfecto Aquí voy por la tercera Nota Miren Ya está aprendiendo Raquel Por F4 Hay que Hay que tener Mucho cuidado Más Esta actividad Por Esta F4 Más La última actividad Por Esta actividad F4 ¿Ven? Y para que usted No se sienta complicado Pueden Colocar esto Esto En paréntesis Miren Ya tomé Esta primera parte Con El valor De su actividad Miren ¿Sí? Leili Vamos bien ¿Se comprendió? Oscar ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cada nota Por El respectivo Valor De la actividad Que vale El 30% El El 20% En total ¿Miren? ¿Sí? Luego voy a abrir otro signo Voy a poner un signo más Y voy a abrir otro paréntesis Miren Y hoy voy con las tareas Miren Tarea 1 Por Hoy voy con Tarea Miren F4 Más Tarea 2 Por Tarea F4 Más Aquí hay que tener cuidado En llevar la secuencia Y no Confundirse Miren Más Tarea 4 Por Tarea F4 Más Tarea 5 Por Tarea Tarea ¿Sí? Y cerramos paréntesis Miren Se nos va a hacer algo largo No se preocupen ¿Sí? Hasta ahí Ya tengo el 40% Miren ¿Sí? Le voy a dar enter ahorita Para que ustedes vean ¿Sí? Pues aquí Vamos a Creo que tiene Borrar Ahí está ¿Sí? Digamos que se saca 10 Esta 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 persona Con todas las primeras actividades Miren Ya tiene 2 puntos Ah Entonces sí funciona Miren Y si además de eso En las tareas Se sacó 10 También Ya lleva 4 Miren ¿Sí? Entonces hasta aquí Me ha funcionado Este de acá Miren ¿Sí? Ahora Pero como todavía No he terminado Vuelvo a abrir Y le pongo más Miren Ahora voy con las De autoevaluación ¿Sí? Las de autoevaluación También valen 4 4 Por ciento cada uno Entonces Abro paréntesis Y pongo Esto Por Por esto Más Esto Por Por esto Más Ah Pero ustedes no me dijeron En los 5 Tengo que ponerle F4 Y Aquí también F4 ¿Para qué? Para que sean Absolutas Miren Y Ahora La autoevaluación 3 Por O5 Ah no Perdón Por O4 F4 Miren Cerramos paréntesis Y más Hoy voy con los poros Los poros Valen Eh 3 por ciento Cada uno Miren Abrimos paréntesis Y damos Clic Clic El valor del foro F4 Más Clic Por El valor del foro F4 Y cierro paréntesis Miren Y veamos Enter Para ver Cómo vamos Aquí La autoevaluación Si se sacó 10 10 Y 10 Lleva 1.20 Otros dos Dieces Lleva 1.80 Miren Vean Están funcionando Veamos Veamos Cuánto llevaría Hasta ahorita 5.80 Miren Aquí está 58 por ciento Vean Y solamente Nos quedan Las Exposiciones Y las Pruebas Objetivas Vamos a hacerlo Rapidito Miren Vamos a sumar Y voy a abrir paréntesis Esto Por El valor de la exposición Más F4 Perdón Aquí Ya le había puesto El signo Más Más Esto Por Expo F4 Más Y la última Expo 3 Por El valor de la exposición F4 Cerramos paréntesis Y vamos con la última Miren Prueba objetiva Por El 9% Más Ah bueno Aquí hay que ponerle F4 Más Otra vez Prueba objetiva 2 Por El valor F4 Más Prueba objetiva 3 Por el valor De la prueba Objetiva Y F4 Y terminamos Miren Y ya tenemos Acá La Si Seguimos poniendo Nota 10 Al final me tiene que dar 10 Miren Miren Y aquí está Y aquí está con dos cifras Después del punto Lo vamos a dejar Con una cifra Después del punto Miren Ok Y ¿Qué serían los puntos Acá? ¿Quién me dice? Esto está fácil ¿Qué serían los puntos Ahí? Walter Estoy un poco perdido Hola 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 Asistencia No Aquí sería Solo sumar Los Los Las notas En este De punto Perdón Vanessa No La 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 fórmula No está No está No está Complicada Está Extensa Sí Vean El primer paréntesis ¿De quién es? ¿Quién me dice? Del primer 20% ¿Verdad Leili? El segundo Paréntesis Entonces ¿De quién sería Leili? De la Tarea De las Tareas Correcto El tercer Paréntesis José De las Autovoluciones Correcto El cuarto Paréntesis ¿De quién sería? Ah, perdón De los Foros El quinto Paréntesis ¿Sería? ¿Roxano? De las Exposiciones De las Exposiciones ¿Y el último Paréntesis ¿De quién sería? ¿Carolina? Hola Nuestra Carolina Oscar El último Paréntesis ¿De qué De qué Actividad Sería? Hola De las Pruebas Objetivas Correcto ¿Sí? No Está ¿Cómo se llama? No es tan complicado Solo estoy Multiplicando Y sumando Nada más ¿Pero cuál ¿Cuál es la Dificultad Walter? Diga Es que mi Dificultad es que En el formato En vez de Darme un Resultado Me da O un Chequecito O una O una X A eso A eso voy Vaya Mira Póngase En esta En esta Cerda ¿Ya se puso En esta Cerda? Sí Vale Haga Esto Mira Se va a Venir aquí Donde dice Formato Condicional Mira Le da Un Click Y se va Hasta la Penúltima Borrar Reglas Y le da Borrar Reglas De toda La hoja Dele click Y ya no le va A aparecer Ya no me Aparece Vale Lo que sucede Es que Esta hoja Viene de otra Actividad Te la voy a Enseñar Para que no digan Ah es que el Trofe A saber De donde Es el Exacto No No se Precupe Es de esta Miren Esta es de una Lista de Asistencia Que la vamos A ver Más Adelante ¿Sí? Es algo Sistematizado ¿Ven? Le puedo Poner Cero O le puedo Poner Uno Para darle Si llegó O no llegó Miren ¿Sí? Y aquí me está Calculando El porcentaje De la Asistencia La Ausencia Las ausencias Las tardances Y las Justificadas ¿Sí? Pero Mira ¿Ven? Entonces Esta tabla Yo ocupé Nada más La tabla Si ustedes Se fijan Estoy ocupando Solamente La tabla ¿Ven? Ok Por eso es que Les aparece Este chiquetito ¿Se lo lograron Quitar? ¿Leyli? Sí Ok Como dice Vanessa No está Complicada Vanessa Está Extensa ¿Sí? Estamos Pero ¿Cuál sería La diferencia Al final Con respecto A Cómo se ha Hecho acá ¿Sí? Vamos a ver Aquí hay un error Aquí hay un error Aquí hay un error Miren Para las POS Tienen que estar Cozinhando La Bien Esta no tiene Entonces Se nos Fue Ok Veamos Aquí Hay un error Cuidado Esto está Bien Está Bien Ahí estamos Ahí está Hoy sí Ya no hay error Bien Entonces ¿Qué va a pasar Acá? Que cuando yo Ponga notas Me va a ir Dando la nota Acumulada Por ejemplo Vamos a poner Nuevamente A Miren Lourdes Esta nueva Otra estudiante Digamos que Para la primera Parte Ya se hizo La tarea La actividad Uno Y la actividad Dos Se hizo la Tarea Uno Y la Autorevalación Uno El foro Una exposición Y una prueba Objetiva Ok Si Ya se hizo Eso Ok Entonces le vamos a poner Notas A ver Cómo llevaría Medio ciclo Digamos que La actividad Uno sacó Ocho Ochenta Y en la Dos Sacó Nueve Cuarenta En la Tarea Uno Sacó Diez En la En la Autorevalación Uno Sacó Nueve Cincuenta En el Foro Uno Sacó Diez En la Exposición Uno Sacó Siete Ochenta Y en la Prueba Objetiva En la Prueba Objetiva Uno Sacó Nueve Vean Esta persona Tiene acumulado Tres Puntos Del Del Cien O del Diez En este Caso Que se Llevan Ok Estamos Vale Preguntas Creen que La La Fórmula Está Difícil O Complicada Como decía Vanessa No sé Estará Complicado Pregunta Ustedes Me dirán Lo que voy a hacer ahorita Saben que es Voy a Hacer Más Grande Y Solamente Me voy a Colocar En la Parte De la Fórmula Para que Ustedes Tengan Acceso A ver Por completo La Fórmula Miren Ahí está O Quiero ver Si se puede Un poquito Más Si me voy a Mover Para acá Y Doble Clic Ahí está Miren Creo que Se mira Mucho Mejor Ahí Nos ponemos Ahí Y Y Los Míos No Me Los Había Puesto Me Van A Regañar Pero No Me Vean Con Miren Si se Mira Más Grande Miren Vaya Hagámoslo Por favor Y después Le doy La De los Puntos Eso va a ser Más fácil Pero fíjense Que ahorita Porque no hemos visto Fórmula Funciones Vanesa Ahorita Eso se ve Extenso ¿Verdad? Pero ve Ya va a ver Cuando lo hagamos Por medio De fórmulas Por medio De funciones Perdón Y usted va a decir ¿Y por qué No nos enseñó Primero Por funciones? Porque todavía No hemos llegado El tema ¿Estamos? ¿Vanesa? ¿Estamos bien? Sí Ahorita Estoy intentando Hacer la fórmula Que está bien Sí No, no, no No se preocupe Ah Si usted hubiera visto Las películas Primero nos hubiera enseñado Lo otro Para hacernos más fácil Esto Entonces No Primero Tenemos que aprender A hacer fórmulas Esta es una fórmula Y luego Vemos ¿Cómo se hacen las funciones? ¿Sí? ¿Sí? Ok Me avisan ahí Cómo va Con el progreso ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. ¿La fórmula se ha comprendido, señores, cómo se ha hecho? ¿Walter? Estoy confundido, maestro. No me cuadra. Creo que me equivoqué a la hora de hacerla. La estoy revisando. Revise. Miren, revise esto. Cada nota, cada celda, por su valor, tiene que ser multiplicado. Entonces tiene que ser celda por, o sea, asterisco por otra celda, pero con F4 va. Más, y arriba con las demás celdas. ¿Sí? Así revise. Puede que ahí se le haya ido una que se le haya ido de más, así como me pasó a mí. No crean que no pase. ¿Sí? Voy a seguir, voy a seguir. Veamos, a Yossi le aparece, dice. Lo estoy haciendo y creo que con el ejemplo que usted mandó bien claro en el chat, puedo seguirla, pero me sale eso. Vale, haga esto. No, 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 haga esto, mire. Yossi, haga esto. Para todas las celdas. Para todas las celdas, mire. Seleccione desde aquí. Permítame. Seleccione desde aquí. Desde ahí hasta aquí, mire, ¿sí? Se viene en formato condicional y le da aquí borrar reglas y le da borrar todas las reglas de toda la hoja, mire. Y ya no le va a aparecer ese chiquitito, sino que le tiene que aparecer un número. Ah, ok, quiero ver. Sí, es que se me fue por alto ese valor y por eso le está. Sí. Sí, bueno, no le he terminado, pero ya me sale punto cero cuatro en nota final. Ah, vaya, pues sí. Y probé uno. No, ya no. Y probé, puse uno en la actividad uno, solo para probar. Ok. Ok, gracias. Hola, Carlos, mire. Diana. Es que yo estoy completando y justo me aparece eso que acaba de proyectar. Sí, vaya, lo mismo, mire, lo que usted va a hacer es que se va a venir aquí donde dice en inicio, formato condicional, se va a ir hasta la penúltima y se le va a abrir esta opción, mire. Y aquí le va a dar donde dice borrar reglas de toda la hoja, mire. Y en lugar del chiquecito le tiene que aparecer la nota o el número que usted puso. Intéctelo. Gracias. 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 Ok, excelente, Vanessa. Ahí estamos. Ya ve que no estaba difícil. Lo que estaba difícil, lo que está complicado, digamos así, es que la fórmula es algo larguita, ¿verdad? Es algo pronunciada, digamos así. Y prefería hacerla más larga ahorita porque la de los puntos es algo larga también, pero obviamente solamente vamos a hacer suma, ¿sí? Ok. Y creo que cuesta es irse por nada también de ir dando F4 a la fórmula. Sí, correcto. Pero ahí es a prueba y error, no se preocupen, no crean que sí que es así por así, ¿verdad? Hay que ir a prueba y error, ¿verdad? Para los que ya van terminando, vamos a hacer el de puntos. Como les digo, el de puntos lo quería hacer de último porque, aunque también es un poquito, como les dijera, no es complicado, sino que es extenso, ¿verdad? Recuérdense que miren cuántas actividades son, son 21 actividades, ¿sí? Y cada una de ellas, cada tipo de esas actividades se multiplica por su respectivo valor. ¿Sí? Entonces, obviamente necesitamos nosotros, ¿verdad? Contar con esas referencias, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que vale más? Las exposiciones y las pruebas subjetivas. Pero fíjense que sumadas solo suman 4.20. En cambio, las tareas, las actividades, las autodestaciones y los foros suman 58%, ¿sí? O sea que no nos podemos ir solo por las exposiciones y las pruebas subjetivas para probar, ¿sí? ¿Sí? Estamos. Vaya, muy bien. Para los puntos, es una simple suma, miren. Igual. Este más. Este más. Este, aquí no vamos a usar referencias absolutas, miren. Es una simple suma, miren. ¿Sí? Lo que queremos es el puntaje de el total de notas que tenga el estudiante, miren. Esto con una función ya lo hubiera hecho, pero rapidito, ¿verdad? Pero como lo tenemos que hacer aquí voy a darle clic acá abajo y me voy a bajar porque no me da la chance de ver la la siguiente celda, miren. Miren. Y ahí está, ¿ven? Miren. Miren. ¿Sí? Los puntos con una cifra decimal porque si ponemos 8.8 ¿Verdad? Y 9.2 tienen que poderse sumar ¿Verdad? Sin ningún problema, ¿ven? ¿Sí? Y esta sería la fórmula, miren. Hagámosla, por favor. Miren. 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 María, ¿cómo vamos? Bien, bien. Ok. Se logró comprender. Ahora vean que aquí tenemos por eso me gusta este ejercicio. Miren. Aquí tenemos una una ¿qué? Podemos decir así una resolución de un problema que en los puntos y estamos haciendo uso de referencias relativas y en el promedio estamos haciendo uso de una combinación entre referencias relativas y referencias absolutas. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Lo congela para cuando se corra no bueno salga bien la fórmula ¿verdad? ¿Qué congela? Porque al arrastrar que si no le ponemos la fijación de de referencia absoluta al arrastrar no se va a mantener la celda por ejemplo del valor de las actividades aunque aquí estas tres sean sean el mismo valor pero ya cuando vaya por la cuarta celda o quinta ya van a ser estos valores y cuando vaya como por la quinta ya van a ser estos valores de aquí entonces no van a cuadrar los valores Ah ok ok gracias ¿Preguntas? muy bien la actividad que van a realizar está en el manual ¿sí? en una tablita bien chiquita nada que ver con esta gran tabla que hicimos y eso que solo hicimos en la primera línea ¿sí? actividad página de la treinta y ocho a la cuarenta y uno ¿sí? apunten por favor esa es la tarea del día de hoy ¿sí? voy a dejar de presentar acá y les enseño esa actividad fíjense bien está en el manual ok me voy a ir al manual y dijimos de la página treinta y ocho para asegurarnos de que quede todo claro con respecto a los conceptos que hemos visto los aplicaremos en este paso a paso miren vamos a crear una plantilla para calcular el precio de venta de cuatro productos ahí dice cuatro ¿sí? es este miren pero yo quiero que ustedes hagan una planilla de diez productos aquí donde dice producto por favor usted póngale abajo donde dice producto uno el producto cuatro usted invéntese los productos pueden ser canasta básica pueden ser herramientas equipo material lo que ustedes quieran y el precio ustedes lo van a decidir también ¿sí? luego dice miren emplearemos la siguiente referencia relativa y absoluta con el fin de conocer las diferencias y ventajas entre una y otra entonces ahí están las capturas no hay donde perderse miren lo que usted va a hacer primero es esto en la fila dos va a poner en la columna A utilidad y la columna B 10% ah otra cosa en lugar del 10% tiene que ser el 13% ¿ok? apunten por favor ahí miren le van a poner producto costo margen y precio ¿sí? vean en la segunda captura ya se ponen los productos y los precios de cada producto miren luego en el en el tercero es una multiplicación miren entre el costo y la utilidad miren ¿sí? ¿cuánto es el costo del 10% de 345? 35 dólares exactos casi exactos porque es 34.50 aquí lo han puesto exacto pero usted puede poner con una o dos cifras después del punto y al final miren el precio es la suma del costo más el margen miren es una suma ¿ven? y al final les va a quedar algo así recuerden ustedes van a y aquí está lo que les decía miren ustedes lo van a hacer con el 13% pero lo pueden hacer con cualquier valor porcentual miren ¿sí? y esto va a aparecer en el foro del día de hoy y esto es lo que tienen que llegar a contestar ustedes hay una participación tienen que dejar no es una participación por pregunta ¿sí? esto les va a aparecer en el foro de la plataforma ¿ok? ¿estamos? sí por el momento no está compartiendo no sé si ay no me avisaron ustedes qué barbaridad esa le iba a decir la parte que dice en el manual pero ya a eso voy vale en la página 41 dice el de evaluación no lo va a hacer ahí en la plataforma el día de hoy en el foro dos de esta semana van a aparecer va a aparecer una intervención mía donde usted va a dejar el registro de respuestas de esas cuatro preguntas de esas cinco preguntas perdón ¿estamos? pero eso es en la plataforma y lo anterior esto que les estaba mencionando es en su archivo de Excel de la tarea de este día para esta clase ¿sí? ¿estamos? Jonathan José Leili ¿se comprendió? ok muy bien no sé si hay alguna pregunta ahorita con respecto a lo que hemos visto el día de hoy hoy hemos tratado de trabajar con ejercicio ¿verdad? básicamente eso es lo que hemos estado haciendo el día de hoy hicimos un ejercicio y la tarjeta que les quiera a ustedes ahí que ya la vieron que está en la página treinta y treinta y ocho creo que fue ¿verdad? ¿sí? entonces para que ustedes ¿hola? sí en la página treinta y ocho le estaba confirmando ah ok muy bien bueno le voy a tomar la asistencia hoy van a estar solitos en la asistencia porque ya terminó el otro grupo así es que ¿verdad? les tomo la asistencia y con eso finalizado muy bien ahí va sonríe excelente muy bien nos quedamos hasta acá ¿verdad? el día de mañana nos estaríamos viendo ¿verdad? para continuar con la semana dos del curso de Excel así que pasen feliz tarde bendiciones otro momentito les mando la presentación y el enlace correspondiente al al asistente virtual feliz tarde y bendiciones gracias muchas gracias feliz tarde